Dice la primera carta de los corintios de la siguiente manera, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Muy mal emocionalmente y psicológicamente debido a la manipulación y al chantaje de su pareja y lo peor es que la pareja todavía sigue defendiendo y diciendo yo no hago nada malo, yo no digo nada malo. Entonces voy a contextualizar lo que teníamos la semana pasada para poder que sigamos con el tema que es bastante extenso, pero yo sé que Dios nos va a ayudar. Entonces primero definamos qué es el chantaje emocional. El chantaje emocional es una poderosa arma de manipulación con lo cual la gente cercana a nosotros nos amenaza directa o indirectamente para castigarnos si no consiguen lo que quieren. Esa es una definición que encontré de una autora llamada Susan. Hay otra definición. Estas definiciones son son académicas. El chantaje emocional es una forma de control que implica un acto de violencia psicológica. El chantajista suele ser una persona cercana afectivamente que intenta controlar nuestro comportamiento sin darnos la posibilidad de elegir para lograrlo puede recurrir a la intimidación y a las amenazas o a las formas de manipulación más sutiles que te terminan socavando nuestra autoestima. Entonces, como decíamos ahora con el hermano Edgar, la manipulación, el chantaje emocional se presenta en todas las esferas de la sociedad y de la familia. Aún desde los más pequeños es manejado el niño con mucha facilidad hace su pataleta, hace su expresión de inconformidad porque algo no se le está entregando o algo no se le ha dado para lograr mover la voluntad de sus padres o de su cuidador primario. Entonces, yo quiero que pensemos en esto, pero qué pasa cuando ese chantaje y esa manipulación es para un beneficio no mío, sino del otro y que trae un daño severo a mí, a mi vida, a mi autoestima, a todo mi pensamiento, a todo esto. Entonces, ya para entrar en materia, por qué quiero enseñarles yo este tema en esta mañana que puede ser controversial y alguno pudiera decir debiera enseñar otra cosa que enseñe más de la Biblia. Porque es que en nuestra iglesia suceden estas cosas y muchas más y hay muchas personas, no solo mujeres y hombres e incluso muchachos, niños que están siendo manipulados y que están siendo chantajeados y que les están socavando la voluntad y que les están dañando la autoestima y que no saben qué hacer. Y quizás si usted no lo está padeciendo, lo más seguro es que usted sí conozca a alguien que está pasando por esta situación. Quizás usted sí conozca a alguien, puede ser su hijo, puede ser su pareja, puede ser su conocido, puede ser alguien cercano que está pasando por esto. Entonces, por eso quiero enseñárselos, porque es que es viernes de familia y qué bueno cuando en una relación los dos suman, pero para el bien, no uno para el bien y otro para el mal. Qué bueno cuando en la familia los padres se convierten en bendición para sus hijos y sus hijos bendición para sus padres. Entonces vamos a mirar muchos puntos, muchas estrategias que usa el chantajista o el manipulador para atraparlo a usted emocional y sentimentalmente. El chantajista sentimental puede hacer uso de diferentes estrategias y quiero aclararles, a veces las hace voluntaria o involuntariamente. Porque usted puede tener una persona que se convirtió en un manipulador o en un chantajista y él no tiene ese propósito. Y él quizás o ella, cuando hablo de él, no hablo solamente de los hombres, sino de las mujeres, porque esto es por igual. Quizás lo está haciendo, pero no se ha dado cuenta o no tiene el propósito tan maligno de hacerlo y que se presente como se está presentando. Entonces, el que utiliza estas técnicas tiene muchas, no tiene una, son varias. Y tiene el poder para mover a la otra persona y voy a ser un poco duro, pero es la realidad casi como un títere. Que se mueve con los dedos y se hace y se mueve y tiene todos los movimientos que se desean simplemente con moverle los dedos. Y él brinca, salta, camina, mueve una mano, mueve la cabeza, un poco de cosas los que hemos logrado ver títeres. Pues yo sí le quiero decir que hay personas, con todo respeto le digo que se han convertido en títeres del otro. El otro hace y deshace con esta otra persona y el otro casi ni cuenta se da. Entonces, ¿qué estrategias psicológicas utiliza el manipulador o el chantajista? Por ejemplo, el autocastigo. ¿Qué es el autocastigo? El chantajista utiliza frases como, si tú me dejas no vale la pena seguir viviendo. ¿Te he escuchado esa frase? De esa manera hace que la otra persona se sienta víctima y culpable y obligada a permanecer con quien quizás no quiere, no desea o no le conviene estar. Entonces, yo he escuchado a muchas personas y entonces, pastor, ¿qué hago si la dejo si me dijo que se iba a suicidar? ¿Pastor, qué hago si lo dejo si me dijo que se le iba a tirar a un camión o al metro aquí en la ciudad de Medellín? ¿Qué hago? Y eso es un chantaje. Es que si tú no estás a mi lado, ¿para qué vivir? ¿Para qué respirar? Entonces, es un autocastigo. Y entonces, yo digo que voy a hacer tales cosas, si tú no estás a mi lado, no me provoca la comida. ¿Para qué seguir haciendo esto? ¿Para qué trabajar? Y entonces, usted dice, no, no, pues, ¿cómo que se va a morir o a dejar de comer o se va a salir del trabajo? No, entonces, me toca aguantarme. Esa es la primera estrategia. Segundo, el castigo. La persona que chantajea al otro utiliza frases como la siguiente. Si haces eso, no me culpes si te dejo. Esto es muy tremendo. De este modo, hace que la otra persona se sienta constantemente atada a unos patrones de conducta correctos, con lo cual se cerciora el otro de controlarlo, pero totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le digo a mi esposa, si usted va a tal parte, entonces la dejo. Si usted hace tal cosa, entonces no le vuelvo a hablar. Si usted hace tal cosa, me descarrío. Váyase para allá y verá que me descarrío. Eso es chantaje. O los muchachos que le dicen al papá. Es que si usted no me da tal cosa, los tenis, el play, el computador o la moto, me voy para el mundo. Eso se llama castigo, autocastigo. Y hay padres que están en la incrucijada. ¿Qué hago? Es que el muchacho me dijo que se iba a descarrear. Pastor, ¿qué hago si él me dijo que se iba a ir para el mundo? Yo le quiero decir, él no se va a ir. Ya está en el mundo. Porque es que tal el pensamiento del hombre, tal es él. Aunque físicamente no esté allá, pero su mente ya está en el mundo. Porque es que uno no juega con eso. Uno no empieza a maquinar y a pensar esas cosas estando bien con Dios. Al menos los que lo digo por mí. Cuando uno está bien con Dios, lo último que desea o que se le puede ocurrir es. Descarriarse o irse para el mundo. ¿A qué? ¿A qué se va a ir uno para el mundo? Entonces, sin embargo, esta es una de las formas que utilizan más sutiles. Y es peligrosa. Hacer de que la otra persona siempre haga lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos debilidades. Todos tenemos puntos débiles. Y el problema es cuando el manipulador los descubre. Por ejemplo, el niño sabe que llorando va a mover la voluntad de la mamá o del papá. Pues siempre llorará para acceder a lo que quiere. Y yo no sé si usted los ha visto, pero yo sí los he visto. Niños que lloran y no les sale ni una lágrima. Y lloran y gritan y se revuelcan en el piso. Y usted los mira y no tienen ni una lágrima. Pero los padres tienen que acudir. Pero a gran velocidad porque el niño se va a morir, porque el niño le va a dar un ataque, porque tal cosa, tenga mi hijo. Y yo he visto como pastor en las iglesias. Yo, por la gracia de Dios, he ido a muchas iglesias. Donde hay padres que el niño les hace su fiesta en el culto, porque no le prestan el celular. Eso es chantaje. Porque él empieza a correr, empieza a gritar, empieza a llorar. Y entonces la mamá tenga el celular. Cada vez que él quiera el celular, él ya sabe cómo lograrlo. Y lo que sí ahora le mando a Edgar. Y es un niño. Y hay personas que siempre están amenazando al otro con hacerle algo que no es bueno, que no es agradable. Para mantenerlo sujeto, para mantenerlo subyugado, para mantenerlo amarrado, para mantenerlo atado a su voluntad. Entonces, ¿qué pasa? La persona que está padeciendo ese tipo de maltrato psicológico y mental y de todo este tipo, va perdiendo su propia voluntad. Va perdiendo su propia identidad. Va perdiendo todo ese tipo de cosas. ¿Qué más utilizan estas personas? El silencio. Él crea o la persona crea un ambiente emocional negativo. Negativo. Pues se puede mostrar enfadado a través del silencio. Y esto hace que la otra persona sienta que la situación no está buena. Y la hace sentir culpable. Además de esta forma de chantaje es potente porque se sirve para la pasividad. O sea, yo hago que la otra persona se quede quieta porque como no le hablo, como no le digo nada. Y sabe hermanos que esto pasa mucho en las parejas. Hay parejas que pasan días, semanas y creo que hasta meses sin una palabra. Hasta que usted no haga lo que yo le pedí, no le vuelvo a hablar. Y guarda en silencio. Ella le pide amor o esposo o amado, dame tal cosa. No, no puedo. Y ella se enfada y no le habla hasta que no se lo dé. Y claro, un silencio de uno o dos días no es tan duro, tan fuerte. Pero cuando pasa un día, una semana, dos semanas, un mes, ya uno empieza a desesperarse. Entonces, ¿qué termina haciendo la pareja? Accediendo a su requerimiento, accediendo a la petición del otro, aún en contra de su voluntad. Y esto es para hombres y mujeres. El victimismo. Se trata del tipo de chantaje emocional en el que el chantajista asume el control fingiendo que depende de la otra persona o es víctima. O sea, el chantajista, el manipulador, le hace entender al otro que depende de él. Y no solo despierta sentimientos de culpabilidad, sino que también alude al sentido de la responsabilidad. Y le voy a poner un ejemplo. Una pareja o una madre puede recurrir a decir frases como estas. Si tú me abandonas, no podré soportarlo. De esta forma se coloca en una máscara de debilidad e impotencia. Con el objetivo de manejar la relación y lograr que la persona ceda a sus deseos. Si tú te vas con tus amigas, yo me quedaría aquí aburrido. Yo me acuesto a dormir, qué pereza. Es que uno para qué viene a la casa con esta soledad. Y la pobre esposa no sale nunca. Y le dio por salir una vez. Y que me siento deprimido, que me sentiría aburrido. Que hasta una locura cometeré. Eso es victimismo. O sea, yo hacerme víctima por lo que otra persona hace. Y eso pasa mucho, mucho en las parejas. También el que el que maneja este tipo de situaciones. Pretende aislar a la otra persona. Ojo con esto. Pretende aislar a la otra persona. Criticando a los amigos. A la familia. A los compañeros. A los hermanos de la iglesia. A los compañeros de directiva. Etcétera. Reiteradamente. Diciéndole a la otra persona. Es que tus amigos son falsos. Es que no te quieren. Es que no te aprecian. Es que mirarle los defectos a esta, a este, a aquel. Ta, 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 ta. Y finalmente le dice esto. Pero yo quiero que sepas. Que nadie te va a amar. Y nadie te va a querer. Como yo te quiero. Imagínese lo que hace un personaje de estos. Primero le hace ver que todo mundo es malo. Y que nadie sirve. Y que nadie lo quiere. Para que esa persona entienda. Y diga si eso sí es verdad. Pero también le hace entender. Pero nadie te va a querer. Y nadie te va a amar. Como te amo yo. Esto es tremendo. Que Dios nos ayude. Vamos solamente descubriendo. Las maneras de hacerlo. Otra de las formas que hace. Es hacer promesas. Son expertos en hacer promesas. Que nunca cumplen. Por ejemplo. Si me das otra oportunidad. Te demostraré que puedo cambiar. Y llevamos mil oportunidades. Pero el pide la mil uno. La mil uno tampoco le va a servir. Esta conducta puede ser una señal de alarma. Pues puesto que es uno de los comportamientos típicos. Donde se pueden centrar en el ciclo. O círculo de la violencia de pareja. Está bien. Uno tiene que dar oportunidades. Pero es que hay personas que viven más de oportunidades que de realidades. Hay personas que son. O sea. Hacen promesas y promesas y promesas y promesas. Pero nunca las cumplen. Porque saben que la otra persona la tiene en la mano. Y que es débil. Entonces cuando van a perder a la otra persona. Van a perder la calidad de vida. Van a perder la compañía. Van a perderlo todo. Si les toca se arrodillan en lo que sea. En dos en dos corozos. En dos piedras. Hacen el sacrificio que sea. Diciendo es de verdad. Esta vez sí. No es como a las otras veces. Pero cuántas mujeres. Y cuántos hombres. Se hayan sometidos y subyugados a sus parejas. Precisamente por eso. Porque siempre. Están creyendo más bien. Creyendo y creyendo las promesas y las promesas. Que nunca. Serán cumplidas. Que Dios nos ayude a mis hermanos. La culpa. Consiste en sembrar la semilla de la culpa. Y lo logra a través de que la persona crea que es mala. Si no le obedece. En ese caso la persona cedia el chantaje. Para no convertirse en el malo de la película. ¿Qué pasa? Esto sucede mucho. Mucho. Y lo que les voy a decir. Me da temor. Pero es la verdad. Hay hombres que le hacen creer a sus esposas. O viceversa. Esposas a sus esposos. Que no sirven para nada. Que nada les va a funcionar. Que solamente el que es capaz. Es el otro. Que el inteligente es el otro. Que el astuto es el otro. Es más. Que el bendecido es el otro. Que el elegido es el otro. Pero usted. Usted antes agradezca que estoy al lado suyo. Es que yo sí sirvo. Es que yo sí sé. Es que yo sí soy capaz. Es que yo sí soy el que pienso. Es que yo sí soy el que usa a Dios. Usted. Usted. Antes agradezca que Dios. De las decisiones del otro. De las decisiones del otro. Escucha lo que pasa. Su vida va a depender totalmente. De lo que el otro decide hacer con ella. Su vida va a depender totalmente. De lo que la otra persona le permita hacer. Y no se dará un paso. No se dará una opinión. No se hará nada. Sin que el otro lo permita. Será que eso es lo que nosotros queremos. Será que eso es lo que nosotros deseamos. Yo creo que en ninguna manera. Pero que Dios nos ayude. Y que Dios nos dé la sabiduría. Y la astucia. Para detectar. Y para huir. O para derribar. Este tipo de actividades. Y de patrañas. Diría yo. Que el otro quiere hacer conmigo. ¿Qué más hace la otra? La otra. La otra persona. De verdad que son muchas. Pero no podemos entrarnos solamente. En las estrategias. Siempre hace sentir al otro. Culpable. De su comportamiento. Y les tengo un ejemplo. Una de las estrategias más usadas. Es esta. Por ejemplo. Yo soy agresivo. Porque tú me provocas. Y hoy hay mujeres. Que defienden el comportamiento agresivo. Y violento. De sus parejas. Es que hermano. Él me golpea. Porque es que. La verdad. Yo soy el que le incito. Hermano. Es que ella me trata mal. Porque es que la verdad. Yo. Yo a veces soy así. Y hay parejas. Que defienden. La conducta violenta. De sus parejas. Pero no porque estén convencidas. De que eso sea lo bueno. O agradable. Delante de Dios. Sino porque el otro. Le ha metido en la mente. De que hace esas cosas. Por culpa del otro. Por ejemplo. Hay otros que dicen. Yo soy infiel. Porque tú no me atiendes. O no me das. Lo suficiente. Yo quiero decirle. Que eso es una frase. Del diablo. Cual que yo soy infiel. Que porque tú no me atiendes. O porque tú no me das. Lo suficiente. O porque tú no me complaces. En estas y en estas cosas. Usted hermano adulto. Sabe que le hablo. Eso es del diablo. ¿Quién dijo que porque yo tengo problemas de familia. O de pareja. Tengo permiso para ir a conseguirme otra. U otro. No, no, no. Y hay personas que se meten eso en la mente. Pastor. Lo que pasa es que. Como yo no lo atiendo. Porque estoy enferma. Porque yo no la puedo atender. Porque tengo este o este problema. Entonces por eso. Que se consiga otra. No, no, no. Es que nosotros no somos Abraham y Sara. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos temerosos de Dios. Y todo esto son astucias. Y elementos. Y todas son estrategias. Que utiliza el otro. Para hacerme sentir mal a mí. Son estrategias. Que utiliza el otro. ¿Para qué? Para que yo esté mal. Entonces. Después de todo esto. Se los vuelvo a decir. No es fácil reconocer. Que estoy siendo manipulado. Porque primero. Alguno les da vergüenza. Segundo. Alguno no lo reconocen. Alguno no lo reconocen. Tercero. Otro les da temor. No reconocerlo. Porque saben que reconocerlo. Es invitar. Al otro. A un cambio. Y no, no, no. Es que de pronto me deja. Porque es que eso ya. O sea. Ya eso lo tienen ahí guardado. No, no. Es que de pronto me maltrata. No, no. Es que de pronto. Ay, no. De pronto. Ay, es que esto. Que aquello. Y las personas viven. Como en una burbuja de temor. En una burbuja de miedo. En una burbuja de tantas cosas. Que las personas se van creando a sí mismas. Debido. Al trabajo psicológico. Que el otro le ha hecho. Pero hermano. Yo sí le quiero decir. Esa no es la manera de vivir correctamente. En un matrimonio. Esa no es la forma correcta de vivir. Según el plan de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque es que lo leímos. El amor no se goza en la injusticia. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no busca el mal para el otro. Antes el amor busca el bien propio. Y de la otra persona. O de mis hijos. O de las personas que sean. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces el chantajista. No siempre es que sea una persona. Perversa o mala. Sino que es que a veces. Las personas descubren. Que de esa manera. Pueden tener grandes utilidades. Y yo le pongo un ejemplo. A veces nosotros chantajeamos las personas. Con el evangelio. Es que si usted no va al culto. Se va a ir para el infierno. Es que si usted no ora. Viene el señor y se queda. Es que si usted hoy no lee la Biblia. Viene el señor. Y acuérdese lo que dice la Biblia. Mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento. Eso es verdad. Pero en la manera que nosotros lo usemos. Se puede convertir en un chantaje. Si es cierto. Si una persona no se convierte a Dios. Se va para el infierno. Pero no es la manera de presentar el evangelio. Es que si usted. No acepta a ese muchacho. Usted se va a quedar solterona. O solterón. Puede ser verdad. Pero si no le gusta. Si no siente que es la voluntad de Dios. Si no le quiere. Si no lo parece atractivo. Entonces por un chantaje. O una manipulación. La otra persona puede terminar siendo infeliz. El resto de la vida. Por temor a la soledad. Entonces. Está acompañado. Pero no es feliz. Entonces hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a meditar. Somos chantajistas. O nos están chantajeando. Somos manipuladores. O nos están manipulando. Entonces. Todos estos casos. Todas estas situaciones. Traen desestabilización. Desestabilizan. En gran manera. Emocional. Mental. Y espiritualmente. A las personas. Porque es que eso produce. Inseguridad. Personal. Yo no creo que sea capaz de algo. Yo no creo que me salgan bien las cosas. Yo creo que si pierdo a esta persona. Nunca más volvería a tener otra. Eso trae inseguridad. Trae falta de confianza. Es autoconfianza. La Biblia dice que uno no debe tener más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Pero si le digo hermano. Que uno si debe creer en uno. Y uno debe saber que tiene capacidades. Y que uno es hijo de Dios. Y también tiene que creer que la Biblia dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando usted está siendo víctima de ese chantaje. Mi amado. Quiero decirle que usted no es capaz. Usted siempre tendrá presente que no es capaz. Siempre tendrá presente que va a fracasar. Siempre tendrá presente que todo va a salir mal. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Y también manejará una baja autoestima. ¿Por qué? Porque es que el grande es el otro. Porque es que el famoso es el otro. Porque es que el poderoso es el otro. Porque es que el inteligente es el otro. Yo. Señor gracias al menos porque me dejaste acercarme a él. No, no. O a ella. No, no, no hermano. Delante de Dios los hombres y las mujeres somos iguales. Eso es lo que dice la Biblia. No hay varón, ni hembra, ni judío, ni siervo, ni libre. Ni judío, ni escita. Sino que delante de Dios lo que vale es que seamos nuevas criaturas. Y yo sí lo quiero invitar hermano a que usted piense en su propia vida. En que piense en esa inteligencia emocional. A que usted se liberte. A que se dé la oportunidad de vivir un evangelio de bendición. Un evangelio libre. Un evangelio gozoso. Un evangelio donde usted irradie. Donde usted muestre. Donde usted respire a Jesucristo. Pero eso no es lo que el Señor ha querido. Porque el Señor nos ha dado la libertad a cada uno de nosotros. Nos ha dado la oportunidad de escoger. Y usted tiene una persona al lado que silba a su yugado. Que lo que no hizo el diablo lo está haciendo su pareja. No, no es la mejor manera. Yo le aconsejo esta mañana como profesional de familia. Si usted descubre con esto. O alguna otra manera que su pareja lo está manipulando. Lo está chantajeando. Siéntese con ella. Primero métase en Dios. Y órele a Dios. Dígale a Dios que le dé sabiduría. Y entendimiento. Y siéntese con su pareja. Y hágale saber su malestar. Y hágale saber que es el momento de cambiar las cosas y cambiar las situaciones. Porque a libertad nos llamó Cristo. Entonces yo los invito a esta situación. A que cada uno de nosotros pensemos. Pensemos. Cómo estamos viviendo nuestros matrimonios. Pensemos cómo estamos viviendo con nuestros hijos. Ni los chantaje. Ni deje que ellos los chantajean a ustedes. Yo recuerdo que. Mi hijo. Varias veces me dijo. Yo me voy a ir de la casa. Y yo siempre le decía. No hay problema. No hay problema. Y cualquier día. Ya no era mi hijo. Sino mi hija también. Yo cuando cumplo en los 18. Me voy a ir de la casa. Entonces mi esposa empezó a decirme. ¿Qué vamos a hacer si estos muchachos se van? Los coge el mundo. Todo esto. Y yo les decía. Bueno y por qué se quieren ir. No que porque yo quiero ser libre. Que porque yo me quiero levantar a la hora que quiera. Que porque yo quiero tener mi habitación como quiera. Listo. No hay problema. Me llevé al hijo mío a mercar. Le dije. Coja todo lo que mercamos. Vea la lista. Taque, taque. Eche y eche y eche. Cuando fuimos a pagar. Le dije. Pague. No yo no tengo plata. Ah no. Eso es lo que usted primero que tiene que conseguir cuando vaya. Plata. Porque en ninguna parte. Le van a dar el mercado gratis. Pagamos. Y me dijo. Uy. Para un mercado vale mucho. Y le dije. Y falta la verdura. Y falta la carne. Vamos a tal parte a comprar la carne. Pague. No. Pues si no tengo plata. Entonces aquí tampoco sepa que le van a dar la carne gratis. Vamos donde el señor de la verdura. Y entonces era un hermano. Pague. Paguele al hermano. No. No tengo. Yo le dije. Es que ni siquiera los hermanos le van a dar el mercado gratis. Porque ellos tienen un negocio y viven de él. Hasta ese día. Le. Tuvo ganas de irse de la casa. Porque él pensó que me iba a chantajear. Y que me iba a decir que podía llegar a la hora que quisiera. Que podía meter todos los amigos que quisiera a jugar hasta tarde de la noche a la casa. Que podía mantener la habitación de cualquier manera. Que no. Yo le dije. En mi casa hay unas reglas. Y hay que hacerlo. Hasta ese día. Y ya tiene 20 años. Y cada rato le digo. Usted cuándo es que se va a abrir. Y me dice. No, 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 no. Eso era cuando yo era adolescente. Yo ya maduré. Porque eso se le quitó. Pero si al hijo uno se le arrodilla de uno. Si uno se le agacha de uno. Para el hijo mejor. Si a la persona que tienes a tu lado. Por cualquier requerimiento. Eso no quiere decir que uno a veces no deba de ser laxo. Y eso no quiere decir que uno a veces no deba. Si de alguna manera. Ser condescendiente con la otra persona. Y entender. Y bueno está bien. Hasta donde puedo yo ser flexible. Eso está bien. Pero no a tal punto a perder yo mi libertad. A perder yo mis principios. A perder yo mis convicciones. Todo lo que yo tengo. Solamente por tener contenta a una persona. Que lo que quiere es un beneficio propio. Un beneficio para sí mismo. Entonces ahí es donde yo les digo. Hermanos. Medite. Piense bien. Órale a Dios. Y mire a ver cómo está su libertad. Cómo está su dignidad. Cómo está su autoestima. Si usted se siente realizado. Alguna vez. Estábamos en una reunión. En un matrimonio. Me acuerdo. Y estábamos charlando. Así como se paran los hombres. Estábamos los hombres charlando. Varios hermanos. Y eso nos reíamos. Como si eso. Uno habla locuras. Eso es lo que uno habla ahí. Y un hermano riendo. Se está. Y llegó la esposa. Y parece que ese hombre hubiera visto la muerte. Ese hombre era serio. Callado. No hablaba nada. Y yo entonces yo miré esa situación. Y entonces yo dije. Bueno vamos a hacer una ronda de chistes. Todos dijimos un chiste menos él. Y todos nos reíamos menos él. ¿Por qué? Porque la esposa le tiene prohibido. Que haga escándalos. Y que haga ese tipo de charlas. En público. Y entonces él ni en público ni en privado. Y entonces yo tuve que empezar a hablar con el hermano. Decirle no hermano. Es que no es así. Y hablar con la hermana. Y me decía la esposa. Es que yo no me casé con un payaso. Es que yo no me casé con un paladín. Yo me casé. Fue con un hombre y un hijo de Dios. Y los hijos de Dios deben de ser serios. Y hasta me regañó. Me dijo. Y usted pastor. Sea más serio. Que a usted no le luce. Estar por ahí diciendo chistes. Y haciendo reír la gente. Y yo dije. No, no, no. Nuestra hermana necesita. Es un tratamiento psicológico. La vida como es de bonita. Para uno estar a toda hora serio. Y callado. Y como amargado. Y como es hermano. Hay hermanas. Hay hijos. Que pierden su libertad. Porque el otro le dice. Cuidadito. Cuidadito que se las cobro. Cuidadito que tal cosa. Cuidadito que lo otro. No hermanos. Seamos felices. Vivamos alegres. Uno de los frutos del espíritu. Es el gozo. Y si alguien debiera vivir alegre. Y gozoso. Y en libertad. Somos los hijos de Dios. Entonces hermano. Ese es mi consejo. Medite. Piense. Ore. Y actúe. Más.